¿Cómo está el tiempo? Buen día, ¿cómo estás? Adelante. Hola, buenos días, Lagarto, ¿cómo están? Bueno, aquí con este viernes que arrancó con buenas condiciones en materia del tiempo. Déjame bajarla acá, así es, volumen. Un viernes santo con temperaturas muy frescas en toda la provincia de Córdoba y que se van a mantener a lo largo de esta mañana. La temperatura actualmente es de 15,6 décimos. Así que mira, nada de campera el día de hoy, quizás con un abriguito de lana vamos a zafar. La buena noticia es que el cielo va a permanecer totalmente despejado y a pesar de que vamos a tener viento norte, la humedad se va a mantener en 60%. Pero a lo mejor va a llegar durante la tarde, cuando la temperatura alcance 24, 25 grados. Un ambiente realmente otoñal para que reflexionen los que son cristianos, para leer un buen libro en la terraza, quizás en el patio, para abrir las ventanas también porque no va a estar muy ventoso el día de hoy. Así que bueno, una jornada de este viernes santo con características otoñales. Vemos que se está sintiendo muy, muy bien las temperaturas y además el ambiente que sigue seco. Bueno, seguimos libre de lluvias. Pero vamos a echar un vistazo al pronóstico para este fin de semana. Ahí vemos que el día sábado las condiciones en materia del tiempo van a ser muy parecidas a las del día de hoy, excepto que la temperatura durante la tarde va a estar escalando. Una posición va a ascender 2 grados más y como te dije ayer, esto se agradece en esta estación del año. No son temperaturas disparatadas, está dentro del rango otoñal. El cielo va a permanecer totalmente despejado y además la temperatura mínima será de 13 grados para el día domingo de Pascua. Ajá, mira, mucha atención porque se viene el cambio, la transición que va a estar caracterizada por este viento sur que va a entrar con fuerza para finalizar la jornada del día domingo, lo que va a estar originando, por supuesto, inestabilidad en forma de lluvia y además un descenso en las temperaturas. Para el día lunes, mira, detrás de este viento sur llega una masa de aire frío generando también un descenso temporario y además inestabilidad en forma de lluvia, pero mejorando hacia la jornada. Así que el día lunes va a ser un día complicado para los que están exceptuados de la cuarentena y tienen que salir de casa, tienen que hacerlo con paraguas y bien abrigados porque se espera una jornada con lluvias, además con viento sur y frío. Así que bueno, este es el panorama del tiempo. Muchos saludos y cuídense bastante. ¡Terrible! Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, gracias Patricia, gracias. Felices Pascuas para vos y para toda tu familia. Gracias. Bueno, las nueve de la mañana con treinta y siete minutos. Doctor, ¿tiene a mano, tiene a mano, tienen a mano los servicios? Sí, por supuesto. Sí, señor. Acá estamos listos para brindar los servicios para toda nuestra gente, para todos nuestros televidentes. Listo, preparado. ¡Feriado! Feriado el 10 de abril, Ebe. Los comercios del área central permanecen cerrados, obviamente, no hay atención en oficinas públicas. Ahí está, seguimos con lo que va a pasar en el día del feriado de hoy. No hay atención en ninguna de las plantas de ITV. Transporte Urbano circula con frecuencia del día domingo. Bien, ahí está, sigue el feriado. Los hospitales se atienden con servicios de guardias mínimas. Los cementerios San Vicente y San Jerónimo no reciben gente por cuarentena. Bien, ahí está, seguimos. Más servicios, el estacionamiento medido es sin cargo en sitios autorizados y no hay atención en ningún banco. Obvio. 10 de abril. No hay recolección, obviamente, de residuos en toda la ciudad. Bien. Bien, la tarjeta social. El lunes 13 de abril podrán utilizar sus tarjetas las personas mayores beneficiarias, mientras que el próximo martes 14 estará depositado para los beneficiarios de la capital, miércoles 15, para los del interior. Muy bien, y ahí seguimos con el ingreso familiar de emergencia. El IFE, ANSES, habilitó ya la web de consultas para saber si resultaste beneficiario de este programa. Deben consultar hoy los documentos terminados en 8 y en 9. Perdón, Ebe, durante el programa de hoy vamos a tener toda la información para que usted quédese en casa, esté atento, se tiene que quedar, pero esté atento frente al televisor para poder conocer todo, se lo vamos a aclarar todo nuevamente, ¿eh? Los detenidos por incumplir la cuarentena. La policía de la provincia informa que hasta el momento son 8.745 los detenidos en el territorio provincial por incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Muy bien, gracias, se ve muy amable. El Agui. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.